Ey, los ordinarios clan, la mala clase por excelencia, tú déjalo ahí, déjala que fluya. Tenga mala tarde, soy el chacal de los cobardes, conozcan al batrón luego que con copetes tarde. Ya es tarde, me encuentro endemoniado, incapacitao, a tu ambiente culiao. Tengo una cita con la grita de la tinta, aunque nunca yo he dejado de escribirla ni de lao. Aunque si lo reconozco, el ordinario insano nunca ha cambiado, quizás de lao a lao. Están bañado, formado el epicentro de tu caos. El gorila más pesado, que en la pista se ha explayado y te ha dejado callado. Con el ritmo se ha transformado, el aspecto de tu espectro con los fermos está matao. Transformado siempre de noche, en el día estoy drogado. La vida puta mía, con demonios emborrachados. Ordinarios de por vida, las cloacas desenvuelto, vivo yo. Dedactando mis vivencias enfermizas, po weón, no lo noto, solo tomo los apuntes enhebrados con alcohol. Mi familia pues me odia, mi cerebro está en off, consecuencia de la vida. Mi refugio en el camino oscuro, camuflao y soy yo. Así voy, aplanando las metáforas, por cada paso voy. A veces el demonio atravesado, pan de boy. Lo único que sé que va al infierno, yo me voy. Ordinario Chetumare, mi maldita puta opción. Drogao entre garrafas y mujeres siempre racio. Ando tomando y no voy a parar. Ordinario es clan. Ordinario Chetumare, mi maldita puta opción. Drogao entre garrafas y mujeres siempre racio. Ando tomando y no voy a parar. Ordinario es clan. Hoy vengo invocando al demonio en mis espíritus. Me contacto con espíritus malditos en mis ritos. Hoy maldijo la llegada de tu vida a este sitio. Que te mueras, que te mates, que saltes del precipicio. Me gustaría ver chorrear tu sangre en sumideros. Con tu cara destrozada, con cuchillo machetero. Satanás habla por mí y yo lo avalo porque quiero. Y no más quiero verte muerto destripado en el suelo. Y así yo vivo deseando muerte al enemigo. Ya que nada me interesa, ya que más así respiro y no me aflijo. Si después de esto yo me voy pa'l limbo. Orgullo mío será vivir tu muerte en mi desquicio. Sigo otro fin de semana vivo. Tremenda borrachera con los cabros de los hilos. Loco te digo no vaciles conmigo. Ni ahí con ser tu amigo. Chaucha que a veces alucino. Tengo la mente podría y mi corazón no tiene el mismo color que la sandía. A veces llego después de siete días. Chaucha vieja como traito y fío todavía. La vida sigue y el reloj no se detiene. Pero estoy seguro que la vida se te va lo que tú más quieres. Aunque no lo quieras, vas a querer encontrar ese lugar. Donde tú me te ya puedas volar más alto que la mentalidad de un águila. Ordinario, oye tu madre, mi maldita puta. Opción, drogao entre garrafas y mujeres siempre vacío. Ando tomando y no voy a parar. Ordinario, oye tu madre, mi maldita puta. Opción, drogao entre garrafas y mujeres siempre vacío. Ando tomando y no voy a parar. Ordinario, oye tu madre, mi maldita puta. 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 Ordinario, oye tu madre, mi maldita puta.